¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición para el canal de Danis Unido. ¿Qué onda amigos? Hoy nos encontramos en el bello de esa... ¡Yo! Amigos, en esta ocasión que nos encontramos aquí directamente en Neles de Nesa, lo que vamos a hacer es grabar un video muy interesante. Lo que se va a hacer es que voy a grabar en distintos semáforos de estas avenidas, bailando en pijama. O sea que esto se va a poner muy chido. Este video amigos, porque a lo mejor muchos pensarán, ¿A qué fregados va a bailar frente a un semáforo? ¿Para qué? ¿Va a pedir monedas? ¿Se va a poner a bailar? Sí lo voy a hacer, pero ¿para qué? Solo es para un simple motivo. ¿Cuál es ese motivo por el cual voy a bailar frente a un semáforo? La verdad es que simplemente voy a bailar para que nos demos cuenta de la reacción de las personas. Quiero ver si realmente se sacan una sonrisa, se cajetean, o a lo mejor y se enojan, no sé. Pero quiero que al menos se rían viendo un baile con ropa para dormir. Entonces siento que va a ser un video interesante porque va a estar un tarado frente a ese semáforo y ese tarado está aquí. Así que pues espero vean el video y les guste mucho amigos, así que acompáñenme. Amigos, ya estoy cambiado. ¿Qué opinan de este look? Me veo súper genial amigos, la chamarrita, la piñanita, nos vemos bien papus, ¿no? Y comenzando el video. Pueden darse cuenta de esa cara del señor. No lo puedo creer. ¿Quién demonios te pidió que bailaras así en la calle? No lo entiendo, ¿eh? ¿Para qué? Dios, me das vergüenza. Pues amigos, como se dieron cuenta que vamos a bailar en dos semáforos. La neta al principio me puse un poco nervioso porque no sabía cómo iban a reaccionar las personas, pero ya estoy un poco más seguro. La neta no se me da el baile, pero pues vamos a seguir bailando y a rumbearle papu. Punto principal. ¿Para qué demonios estás bailando en la calle? ¿No te da pena? ¿No te avergüenza ser el ridículo frente ahí? ¿Qué demonios contigo, Danizuko? Y luego no sé en qué momento se le ocurrió a Danizuko hacer una entrevista. Sin ti no sé que trabaja en TV Azteca o en Televisa. ¿What the fuck? Es para un cabrón. Yo creo que sí me den la chocada. ¿Y luego qué forma de hacer una entrevista a esa chica? ¿Qué demonios? ¿Y yo apenas se portan los monedos de los coches, o no? O sea, ni siquiera le doy tiempo para contestar. ¿Pero a veces en qué? ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¿Si no van a dar las chocadas o no? Le pregunto lo que quiero. Le cambio el tema. ¿Dónde me acerque? ¿Qué es lo que me dice? ¿Venga, vamos a poder ver una chocada? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ahorita lo vamos a comprobar? ¿Qué es lo que te lo den el Vive 100? Muy buena onda, muy sencilla. Y va a todo hogar. ¿Señor, me da las chocadas? ¿Una persona de nada? ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Señor, me da las chocadas? ¡Ah, chido! ¡A uno! ¡Uh! ¿Señor, me da las chocadas? ¿Se siente que va a meter algo? ¿Señor, me da las chocadas? ¡Ah, me da las chocadas! ¡Ah! ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Llegamos! ¿Señor, me da las chocadas? ¡Llegamos ya! ¡Ah! ¡Uno más! Este video estuvo interesante, la verdad fue algo divertido haber bailado aquí frente a los semáforos, a los semáforos, algunas personas como que tenían cara de este güey, qué pedo, algunos como que, no sé, se impactaban, otros se cagaban de la risa, pero realmente la mayoría de las personas son amigados, yo siempre he dicho que todas las personas son amistosas, entonces espero y al menos les haya sacado una gran sorpresa, y que algunas personas me dieron las chocadas, me dieron las 5, dime 5, o sea que fue algo muy, muy chido, fue una experiencia interesante, y espero les haya gustado amigos, nos vemos en una próxima misión, ¡saludos!